En el informativo F5, te actualizamos con la información más importante en nuestra unidad de implementación. Esta semana, uno, más de una docena de actividades de conmemoración del séptimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz se llevaron a cabo en Colombia y el mundo. La agenda inició en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de Bogotá con un encuentro de medios alternativos y comunitarios de Cundinamarca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Cesar. También se llevó a cabo una rueda de prensa y un mercadillo de la paz con la participación de diversos emprendimientos y muestras artísticas. Dos, como parte de la agenda territorial se llevó a cabo el Festival Campesino y Popular de la Paz en la Plaza Fundacional de Fontibón, con participación de cerca de 120 productores entre campesinos, víctimas y firmantes de paz. El espacio también contó con feria institucional a la que acudieron las agencias que participan en la implementación del Acuerdo de Paz además de presentaciones artísticas y culturales. Tres, el Gobierno Nacional, en cabeza de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, firmó el Pacto Político por la Implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. Este significa la asignación de recursos para su implementación, el establecimiento de mecanismos de seguimiento y la promoción de la participación de las comunidades étnicas en las decisiones que les atañen, además de establecer directrices y acciones concretas para garantizar su cumplimiento. Cuatro, las instancias creadas en el Acuerdo de Paz se dieron cita en su tercer encuentro para exponer los retos y avances de cada uno de los puntos del Acuerdo de Paz. Al cierre del evento fue entregada por la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz la Casa para el Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, la Instancia de Alto Nivel de Pueblos Étnicos y la Instancia Especial de Mujeres. Cinco, además de la presentación del Informe de Seguimiento al Enfoque de Género en el Acuerdo de Paz y un encuentro con niños, niñas y adolescentes en Benposta, entre otras actividades, se realizó un evento central de conmemoración en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y la directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas, acompañó la primera sesión de la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Gracias por hacer posible esta semana de conmemoración. Sigue nuestras redes sociales y no te pierdas la información semanal sobre cómo avanza la implementación.